A 10 años de casados Fran Merrick y Raúl Sandoval Y de haber sido padres hace 7 años de un hermoso niño al que llamaron Eben Raúl Sandoval uno de los cantantes de la primera generación de la academia y hoy participante de MasterChef 2024 y Fran Merrick se convirtieron en padres por segunda ocasión la tarde de este 3 de abril de una hermosa niña a la que bautizarán con el nombre de ella Solo les quiero decir que habemos baby Habemos bebé